¡Súper, persenitas! Hoy me apetece mucho dibujar. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar. Nuevamente dibujaremos un caminito para que este coche pueda salir de aquí. No se vaya para el otro lado. ¡Oh! ¡Qué susto! Completa los dientes. Vamos a dibujarle un dientecito aquí. Este ya lo tiene. Lo que pasa... ¡Ah! Los quiere de oro. ¡Oh! ¡Qué sonrisa! ¡Un huevito! Supongo que lo que querrán es que complete el huevito. ¡Sí! A ver si sale un pollito. ¡Po, po, po! ¡Po, po! ¡No sale ningún pollito! Este plato está roto. Vamos a hacer que... ¡Oh! ¡Mirad, chicos! ¡Un lindo ratoncito! Un teléfono móvil. Y esto es una pila, la batería. Vamos a taparla para que no tenga frío. ¡Oh! ¡El amor ha surgido dentro del teléfono móvil! Este niño quiere ser Superman, pero le falta la S. ¡A volar! ¡Oh! ¿Qué te pasa a ti? Este hombre está en el oculista. ¿Y quiere que le pongamos las gafas para ver? ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Cómo se ve ahora? Ahora mucho mejor, ¿eh? ¡Pero qué dolor! ¡Le falta aquí una tirita! ¡Así! ¡Curado! ¡Se busca! ¡Cuidado, chica, con este hombre! ¡Le falta el pelo! ¡Le dibujo el pelo! ¡Se va a descubrir todo, eh! ¡Oh! ¡Qué ojitos más bonitos! ¡Estás jugando al juego del teléfono! ¡Mirad! ¡Uy! ¡Se dicen palabras de amor! ¡Completa el círculo de vida! ¡Tenemos un gusanito, una mariposa! ¡Y le vamos a hacer aquí un huevito de seda! ¡Sí! ¡Haz un auge! ¿Un auge? ¿Qué quieren que hagamos? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puah! ¡Puah! ¡Bien! ¡Uh! ¡Este hombre también necesita gafas! ¡Para ver qué le están buscando! ¡Ya verán la sorpresa que se va a dar! ¡Oh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Toma, el policieto! ¡Qué rápido ha ido! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Necesito un like! ¡Un like al vídeo! ¡Te le han dado un like! ¡Y mira! ¡Mira! ¡Toma! ¡Una escalera para escaparte! ¡Bien! ¡Le habéis salvado la vida! ¡Poca broma, eh! ¿Qué vendría aquí? ¡Una tubería así! ¡Uy! ¡El agüita! ¡Cuidado! ¡Este hombre se nos va a caer para un lado! ¡Vamos a ponerle aquí también peso! ¡Toma ya! ¡Pero qué mamado que está! ¡Yo te ayudaré a picar la piedra! ¡Toma ya! ¡Esto es un trabajo duro, chicos! ¡Muy duro! ¡Uuuh! ¡Pero la recompensa ha sido genial! ¡Así yo también me pongo a picar! ¡Atención! ¿Qué pasa aquí? ¡El policía ha visto algo! ¡Nosotros no! ¡Vamos a ponerle un foco! ¡Y ahora nosotros también lo vemos! ¡Es un maleante! ¡Se está escapando de la prisión! ¡El policía contento! ¡Pero atrápalo! ¡Vaya! ¡Este pintor quiere pintar a esta chica! ¡Vamos a ver cómo la pinta! ¡Espero que la pinte bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡¿Por qué no te la has currado más?! ¡La chica se ha enfadado muchísimo! ¡Pobre hombre! ¡Le salen cosillas de los ojitos! ¡Esta guerrera griega quiere que le pongamos una espada mejor! ¡Estupenda! ¡Esta chica vestida de conejita! ¡Quiere la línea, supongo, la flecha amarilla! ¡Sí! ¡Está jugando a un juego de baile o algo así! ¡Cuidado chica! ¡Que viene esta talántula enorme por ti! ¡Todos superpersonitas! ¡Suscribiros a mi canal! ¡Si no queréis que se os aparezca esta araña en vuestras casas! ¡Vamos a hacer esto el arpón para tirarle la flecha! ¡Toma! 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 ¡Que no se muere nunca! ¡Pero la chica está contenta! ¡Mírala! ¡Se lo pasa bien! ¡Oh! ¡Este hombre lo está pasando muy mal! ¡Necesita una espada para combatir al monstruo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cuidadín con esas zarpas! ¡Oh! ¡Un lindo perrito! ¡Que se está muriendo por un trozo de carne! ¡Vamos a dibujársela aquí una muy sabrosa! ¡Pues por el hueso! ¡Esta chica quiere una rueda para su bicicleta! ¡Porque con una sola no hacía nada! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Que vas de bajada! ¡Cuidadito! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta cara no me gusta nada! ¡Vamos a pasar a la otra! ¡Oh! ¡Una bruja! ¡Vamos a hacerle una bola de cristal! ¡Brujita! ¡Adivínanos el futuro! ¡No podemos hacerle la bola! ¡Vamos! ¡La bola de cristal! ¡Ahora sí! ¿Qué quiere decir este simbolito? Chicos, esta habitación da un poco de miedito Y este ataúd se mueve ¡Mira cómo se mueve! A mí me da que este es el conde Drácula Y que necesita que salga la luna Para salir Vamos a dibujar una luna por aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Hemos cerrado! ¡La ventana ya ha salido! ¡Ah! ¡Maleante! ¡No tendríamos que haber cerrado la ventana! ¿Qué te pasa, chico? No sé lo que pasa aquí Pero me da a mí que tenemos que abrir esta puerta Vamos a reseguir esto A ver si poniendo aquí algo podemos abrirla ¿No? Y si le damos en manos de este hombre ¡Sí! Vamos a ver qué hace Sí, lo va a poner aquí dentro ¡Oh! ¡Ha encontrado el tesoro! La super heroína Batman necesita pelo Así ¡Ah no! ¡Necesita la careta! Mucho mejor así, mujer Aquí hay un novio que quiere sorprender a su novia Pero no se ha enterado que le faltan las flores O quizás sí que se ha enterado porque mirarle la cara de pena Que hace y se le han volado con el viento Ahora sí, contento él y contenta ella ¿Estás contenta? Yo creo que sí, eh ¡Hazlo perfecto! ¿Qué podría hacer aquí para hacerlo perfecto? ¿Voy a hacer aquí otro animalito? ¡Sí! ¡Unos rojos! Vale, pues lo he hecho perfecto ¡Vente maneritas que me han dado! ¡Completa la bandera japonesa! ¡Eso, Japón! Y la bandera fácil porque es un punto rojo ¡Ya la tenemos! Menos mal que no me ha hecho dibujar otra más complicada ¡Oh! ¡Pobre chica! ¡Ha naufragado! Vamos a dibujarle una vela para que pueda ir más rápido Y encontrar o llegar a esta isla A ver la velita así ¿Qué le podemos dibujar? ¿Es una tienda? No, yo creo que es una vela A ver si nos pilla aquí la vela Si la hacemos bien Tiene que ser algo también para protegerse del sol Por aquí, ¿no? Vamos a hacerle un sombrero Yo creo que es algo de la vela Aquí hay como unas cuerdas Intentaremos hacer algún dibujo que le guste al juego Para poder completar la vela esta Vamos a ver si la vela es más grande Si llega la vela hasta abajo ¡Sí! ¡Ya está! ¡Mira, mira qué rápido que va! ¿Dónde estás? ¿Dónde se ha ido? ¿Cómo conseguimos este premio? Pues poniendo un 7 A ver cuántas monedillas nos dan Money, 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 money Mucho money Ha explotado de tanto dinero que tenía la máquina ¡Y ya somos millonarios, superpersonitas! ¿Qué haríais vosotros si fueseis millonarios? ¡Decídmelo en comentarios! Aquí tenemos al perrito con su hueso El león con su trozo de carne Y el conejito Pues pondremos una zanahoria A ver si le gustan las zanahorias A ver si dibujamos bien una zanahoria ¡Todo el mundo contento! ¡El Taibajal! Vamos a hacerlo así con su cúpula ¡Qué bonito! ¡Está en la India, superpersonitas! ¡Esto es una fiesta de cumpleaños de Lucky! ¡Pero falta algo! ¡Falta un pastel de cumpleaños! A ver, a ver si... ¡La jirafa está emocionado! ¡Miradle cómo le va al cuello! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ay, este mago ha perdido la cabeza! Vamos a dibujarle la cabeza así ¡Sí, ya está! ¡La señorita que ha salido de la caja! ¿Y qué pasa? ¿Y esa cara de miedo? ¡Si ha salido entera! ¡Que te esperabas! Aquí nos dice que ayudemos al boxeador azul a ganar Vale, para ayudarle vamos a hacerle más músculos ¿No? Pues vamos a hacerle unos puños más grandes Tampoco Vamos a taparle la cara a este Que no veo nada ¿No? Unos musculitos no Otros musculitos aquí tampoco Y sí, rellenamos lo verde Así, sí ¡Oh, vaya puñetazo! ¡Por favor, unas moneditas! ¡Ponerle monedas! ¡Ponerle monedas! ¡Muchas monedas! ¡Y billetes! ¡Jolín! Este también se ha convertido en millonario ¡Pero no te comas el dinero! ¡Oh, no! Se ha muerto alguien Se ha muerto alguien Pero aquí no hay nadie Vamos a dibujar aquí a alguien Un pobre señor Uy, esto no sé qué es No sé qué acabo de dibujar ¡Oh, ha salido su espíritu de la tumba! A mí me pasa esto Y me hago caquita encima ¡No golpeéis a las boquitas! ¡Pobrecita! Vamos a hacerle un agujerito Para que se pueda escapar ¡Escápate! ¡Poquita! ¡Escápate de estos maleantes! O ten un bate tú también Y le golpeas también Vamos a reseguir esto por aquí A ver si es esto ¡No! Chicos Quiero que se... ¡Escape! ¡No quiero que estos le den con sus bates! ¿Y si le ponemos un casco? Tampoco es un casco ¿Y si le damos algo? ¿Qué podemos hacer para salvarte? ¿Un patirete para que se vaya corriendo? ¿Un coche? ¿Un bocadillo de jamón? Esto no sé por qué Pero a lo mejor si tiene hambre ¿Qué te podemos hacer? A ti para ayudarte Unas patas Unas patas para que corran No, que las fogas no tienen patas Venga, vamos a pedir una pequeña pista ¡Ja! Nos dice por donde tenemos que reseguir Vamos a reseguir Por donde nos está diciendo Esto será muy complicado, chicos Lo tenemos que hacer perfecto A ver, a ver Que no me salga de la línea Bueno, me salgo un poquito Pero ya sabéis que con mis pezuñas No es igual que vosotros que tenéis manos A ver, a ver si ahora Ahora sí Venga, escápate, escápate Yo creo que ahora Se está riendo de ellos Y super personitas Lo dejamos aquí Lo hemos hecho bastante bien Si os ha gustado el juego Dadle like Suscribiros a mi canal Os leo en comentarios Y os intento contestar A los que pueda Y ahí van mis besitos Y mis lamentazos ¡Suscríbete al canal!